Bienvenidos amigos, esta es la noticia leída desde la fe, soy Fray Nelson Medina. Quiero hacer referencia a una novedad que se anuncia en Facebook, la red social más grande que el mundo ha conocido, con miles de millones de personas inscritas y un número semejante conectándose cada día. Bienvenidos a la noticia, estas nuevas funciones tienen que ver con audio y tienen que ver con los famosos podcasts. Seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados con lo que es un podcast, pero yo hago simplemente esta pregunta, este mensaje, estas palabras, ¿cómo las estás escuchando? Muchos de ustedes reciben este mensaje, gracias a Dios son miles de personas, lo reciben a través de YouTube, es lo que se llama un audiograma. Usted tiene una imagen relativamente estática y hay una onda que muestra la voz y se va moviendo, eso es lo que se llama un audiograma. Pero aparte de ese sistema de video, pues hay otros modos de acceder a esta misma información. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama SoundCloud, como decir una nube de sonido, SoundCloud. SoundCloud también tiene este mismo servicio. Si usted busca Fray Nelson en SoundCloud, pues usted se encuentra con que también es posible acceder a estos mensajes, ya no con el audiograma, ya no con ningún elemento propiamente visual, sino únicamente el sonido. Lo mismo, hay una plataforma que se llama Spreaker, se escribe Spreaker, en donde también usted puede encontrar mucho material que tiene que ver con mi servicio de evangelización. Pero no se trata en esta oportunidad de hacerme propaganda yo mismo, sino más bien de comentar cómo el audio está teniendo una especie de primavera en muchas partes del mundo. Un podcast es un servicio de entrega de archivos de audio, usualmente palabra hablada, entrevistas, reflexiones, conversaciones, chistes, tecnología, temas de deportes, temas de política. Es decir, las posibilidades son inagotables. De todo aquello de lo que se puede hablar, se puede hacer un podcast. Y es verdad que el video tiene una enorme popularidad, quizás por aquello que comentábamos en otro mensaje. Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Sí, el video puede parecer muy poderoso, pero los audios tienen sus posibilidades. Entonces, cuando se tiene un audio, por ejemplo, es posible recibir un mensaje mientras la persona está caminando o está trotando, está haciendo su ejercicio, incluso está en el gimnasio. Quizás la persona está haciendo algunos oficios sencillos, oficios en su casa. Y en esos oficios, mientras se realizan esos oficios, pues qué cosa más agradable que ponerse unos audífonos y poder acceder a través de Spotify o a través de los podcasts de Google o a través de tantas otras plataformas, poder acceder a mensajes que uno considera interesantes o agradables o descansados. Es evidente que el mercado propio de los podcasts está creciendo y va a seguir creciendo. Esta es la razón, volvemos al principio de esta nota, esta es la razón por la que Facebook dice que está preparando nuevas funciones de audio, no solamente para personas que quieran hacer sus propios programas y publicarlos de manera que sean fáciles de encontrar con los podcasts, sino también por otra modalidad que la hizo famosa una plataforma que se llama Clubhouse. ¿Y en qué consiste? Pues en tener una conversación. Haz de cuenta, como las conversaciones telefónicas entre varias personas, las famosas conferencias que se hacían por teléfono, donde te comunicas con tres o cuatro personas y puedes hablar de distintos temas. Pues Clubhouse ha alcanzado una alta popularidad y Facebook, como de costumbre, pues no quiere perderse esa bonanza. La pregunta que yo me hago es, ¿qué estamos haciendo nosotros, los que amamos nuestra fe, nosotros, los que tenemos ya posibilidades, pero que indudablemente podríamos llevar el Evangelio de muchas otras formas? Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. ¡Gracias! ¡Gracias!